El Cachanilla Eduardo Rocky Bacasegua sucumbió por decisión mayoritaria ante Moisés Taz Cayeros, en pelea que puso en juego el fajín intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo en su división Super Mosca. Striking Promotions ofreció la noche del viernes en el Auditorio PSF una velada de adrenalina pura y su platillo estelar no fue la excepción. Fue una contienda de toma y daca, con dos peleadores echados hacia adelante durante los 10 asaltos en los que se pactó la pelea. Al final, el cugil visitante ejerció mayor consistencia y certeza en sus ataques, lastimando de manera constante las zonas blandas del Cachanilla. Por su parte, el joven prospecto de la colonia División del Norte avanzó en todo momento con el corazón por delante, y en su afán de cambiar la pelea con un solo golpe, encontró a su ponente que en más de una ocasión absorbió el castigo, sin asomar peligro de poder caer. A Bacasegua le faltó estrategia en su esquina, pues en la pelea cuerpo a cuerpo, pocas veces pudo sacar la mejor parte, y entonces, cuando se antojaba que caminara el encordado o golpeara a distancia, prefirió quedarse estático y convertirse en blanco fácil. Las tarjetas de los jueces finalmente arrocaron puntuaciones de 97-93 y 96-95 para Cayeros, mientras que un tercero dio empate de 95-95. ¡Suscríbete al canal!